Bueno, Lea, arrancó con todo la pretemporada. Sí, sí, como siempre, bastante bien en lo físico y bueno, tratando de llevarla lo mejor posible. ¿Cómo la vien llevando? Juveniles que fueron ascendiendo, las incorporaciones, bueno, ¿cómo cayó, no? La llegada de Sebastián Rodríguez, Brian Luzano. Ah, muy bien, creo que los dos son muy buenos, muy buena gente, creo que también muy buenos futbolistas, que es importante y después, nada, creo que hay un buen grupo y vamos a recibir todo bien. Está también la incorporación de las artes, está también Rodolfo Neymar, un nuevo cuerpo técnico, ¿cómo cae, qué se le ha dicho, qué hablan con ellos? Sí, creo que, bueno, son un cuerpo técnico con experiencia, también se les sumó el Seba, que obvio conoce al plantel mejor que a nadie y nada, trabajando un poco en lo físico y también en lo táctico de tarde, bueno, un poco hincapié en jugar por afuera, en tal área de presionar, bueno, más que nada, en eso, pero no trabajando mucho todavía. Arlea, es inevitable no preguntar, pero me imagino que ustedes como profesionales, luego de la salida de Munúa, borrón y contanuda y a pensar en lo que se viene. Contame un poco cómo te tomaste la salida de Munúa, si sorprendió mucho, me imagino. Sí, pero en el fútbol es así, es muy dinámico, hoy estamos nosotros, mañana no. Bueno, así es y obviamente que teníamos una buena relación con ese cuerpo técnico, pero bueno, ya lo dejamos atrás y ahora están Martín y todos ellos al mando y bueno, hay que enfocarse en lo que ellos piden. Es una nueva pretemporada, una nueva temporada para Nacional, ese campeonato nuevo que se acerca, arranca todo de cero, ¿no? Hay que ganarse un puesto nuevamente. Sí, obviamente, llegan jugadores nuevos, van a llegar jugadores de mi puesto también, siempre hay que ganarse luego en Nacional, hay muchos jugadores y es así todos los años y está bueno porque le hacen crecer a uno también. ¿Cómo psicológicamente, no? Como jugador, ¿cómo le vas tomando? No, muy bien, ya te acostumbrás, siempre llegan delanteros obviamente y delanteros por derecha también, así que ya estoy acostumbrado y bienvenido, sean los que vengan, siempre vamos a tener una buena relación y después obviamente la competencia dentro del campo nada más. Es que arranque ella misma, me imagino. Sí, obviamente, la pretemporada no nos gusta mucho, pero bueno, sabemos que hay que hacerla, la tomamos con la seriedad que merece, pero obviamente lo que nos gusta a todos es el campeonato. Agarra, en la grupal, ¿cómo está? Porque retornan jugadores que quizás tengan chance de quedarse más lejos, Mamá Arismendi en Nacional, pero más cerca y por ahí nos confirmamos que se va a quedar en Nacional el Rafa García. Muy bien, ya fui compañero de ellos de los dos, la verdad que Mamá es un jugador con mucha experiencia, que nos hablan mucho, por lo menos a mí cuando subí y era más joven, me hablaba mucho, el Rafa también, tiene mucho temperamento, ojalá que todos se puedan quedar y bueno, que tengan la oportunidad. Ahí esa temporada, la última campaña que hicieron, el golpe duro de la Copa Libertadores, fueron bajando el rendimiento, los de local partida contra el rentista, me imagino que ya lo habrán dejado a lado, pero en su momento, ¿cómo lo tomaron? ¿Cómo lo analizaron? Bueno, creo que fue un poco en lo anímico, con lo físico que nos quedamos en lo último y bueno, nada, no nos gustó terminar de esa manera, obviamente que nos sentíamos bien durante el campeonato, pero bueno, como te decía, ahora ya está, hay que dar vuelta a la página y este es un campeonato nuevo. Ahí beneficia un poco, sobre todo en lo físico, el no tener doble actividad en esa parte del año y sí en el año que viene. Sí, sí, obviamente que fue bastante desgaste el que hicimos en la Copa y en el campeonato y que por eso capaz que llevamos un poco sin pierna al último, pero bueno, ahora sí, hay que jugar solamente los fines de semana y bueno, vamos a estar preparados para eso. Gracias Leo. Un abrazo a usted. Es la palabra de Leandro Barça.